Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme Me olvidaría de este miedo que me produce entregarme Te cubriría con mis besos, sabría cómo escucharte Te brindaría mil motivos para seguir adelante Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme Nadegarías en un sueño, sabría cómo adorarte Te envolvería en mis palabras para decir lo que siento Te impregnaría en mi silencio para flotar en el tiempo Quiero que llegue ese día, pues tengo tanto que darte Dios sabe bien lo que haría si tú llegaras a amarme ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Nadegarías en un sueño, sabría cómo adorarte Te envolvería en mis palabras para decir lo que siento Te impregnaría en mi silencio para flotar en el tiempo Quiero que llegue ese día, pues tengo tanto que darte Dios sabe bien lo que haría si tú llegaras a amarme ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Gracias por ver el video.